Hola a todos, soy DeonPJC y esto es un directito del Mario Tennis Ace Y ahí me escucho yo Muy bien, pues ya está aquí el directito Vale, supongo que, bueno, pues resubiré el directo y demás ¿Cómo se desbloquea personajes? Pues supuestamente ganando puntos Cuando llegas a 100, habrás desbloqueado a un personaje Cuando llegas a 200, pues tal Y eso, ¿no? Así que ganar Venga, vamos a ello Otra vez, tío, ¿en serio? ¿En serio, tío? He perdido He perdido, no me gusta perder Me cago en Panini, tío Bueno, aquí se puede observar que no me estoy quejando del juego Como me estaba quejando, por ejemplo, del AoTennis o del Tennis World Tour Anda, qué casualidad Igual porque yo soy el malo y no es el juego Al menos de momento Ya veré cosas que me pueda quejar del juego Por supuesto, como siempre Vamos ¿Habéis visto? Eso ha sido una dejada La verdad que aquí las dejadas Creo que pueden molar bastante Otra dejadita Bueno, no me ha salido muy bien que digamos La verdad ¡No! Qué cabrón Usted te ha dado la red Y ha entrado, tío Qué buena Fíjate, dejada ¡Vámonos! Dejada Ahí está Ahí está Las dejadas creo que molestan bastante A mí me las van a colar también mucho, ¿eh? Sí, señor ¡Victoria! ¡Oh, yeah! Energía acumulada No sé qué Ok No, no quería hacer eso Es que, claro Le he dado dos veces Culpa mía Hay que reventarlo Ahí está ¡Vámonos! Que te reviento Mario Que te reviento Madre mía, ¿eh? O sea Como que Da mucho ángulo, ¿no? No Ahí, ahí Me he equivocado yo Me he equivocado Pero es para poner el partido emocionante Claro A ver, yo Este partido yo lo veo Súper fácil útil Vámonos Los globos también están bastante OP O sea Entre los globos y las dejadas Hay algo que O sea Hay que utilizarse bien No llego No he llegado, tío Porque soy más lento Vale Me mola Me mola Me mola No No, no, no Vámonos Yo en la red Debería ser demoledor No he podido hacer nada Mario Pitch Es para mí Mario Me la quedaré yo No Ahí tenía que haberle dado Otro botón Bueno No pasa nada No pasa nada Seguimos aprendiendo Y pillándole el tranquillo Ay, no, tío Mmm Qué fallo Vale, vale, vale Se está Me ha hecho una gracia o algo, ¿no? Vale, vale Es tontito Es tontito Le hemos roto la La raqueta Por lo que Le queda Una raqueta más Y ya está Así que como Vámonos Y además ha gastado Estamina, tío Sí, señor Vamos a reventar Al pringado ese Toma No, no, no No quería hacer eso Ay, tío Me cago en panini, tío Con el triangulito No pasa nada Treinta Cuarenta Para él Oh, no Vámonos Igualados Oh, yeah Y Vámonos No Mal, mal Pablo Mal, mal, mal No pasa nada Me ha pillado ahí Pero bien, ¿eh? Me ha pillado ahí Pero bien ¿Y? Ojito Porque a lo mejor Le rompemos La raqueta No, tío Quería que la parase Para romperle La raqueta Tío Pero no ha No ha colado Ojito Que se viene No Me cago en panini Que se venía globo Vámonos Vámonos Creo que no sé utilizar Las habilidades ¿Eh? Eso me da Ventajita Como es lógico Y Globo Porque estaba como muy adelantado Y ojito Porque Que pringao, ¿no? Va a ir a tirar afuera Vale Eso ha tenido que ser Por lo que me ha pasado a mí Con lo de Joy-Con Supongo Porque si no No No, tío Es que a ver El globo Y la dejada Es con triángulo, ¿no? Y tienes que apuntar Hacia arriba O hacia abajo, ¿no? Dependiendo de lo que quieras hacer Si globo o dejada Y yo Le doy dos veces Tío al triángulo Y el triángulo es como Hacer el giro ese especial Este Que no lo he hecho ahora bien O sea que Estupendo Y claro Pues Pues me lío Por tontito Me lío yo Ahí está No ha llegado No ha llegado No ha llegado Igual es Madre mía Está esto Reñidito, ¿no? Yo le quiero romper Le quiero romper Lo que viene siendo La raqueta Cojonus Aquí cerquita Ahí está Le hemos roto La segunda raqueta Y ganamos Ganamos Descalificación Oh yeah Oh yeah Sí señor Cómo molan las raquetas También, ¿no? Así en plan personalizada De Warrior O sea Mola un montón Subiendo Total No sé qué Un punto Se han subido Al servidor Oh yeah Vámonos Desafiando A otro Nuevo oponente 200 puntos En total Partidos disputados 6 Derrotas 2 Victorias 4 No vamos mal Buscar a otro Nuevo Sí A ver ¿Qué? O sea Es Mario Tenis Por lo tanto Estarán todos Personajes que aparecieron En Mario Odyssey Seguro Vamos Seguro ¿No? Digo yo Aunque ahora que lo pienso El Waluigi este No apareció ¿No? No sé Ahora mismo No, 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 no Otra vez con el Darle triángulo Todo el rato Tío Joder Qué tonto eres Pablo Qué tonto eres Coño ¿Lo ves? Y aquí tenemos la prueba Entre jugar a este juego Que me cabreo Conmigo mismo Y jugar a otro juego Lamentable Como por ejemplo El Tennis World Tour El cual No me cabreo Conmigo mismo Sino que me cabreo Con el juego Es muy diferente Aquí me cabreo Porque soy manco Y en el otro Me cabreo Porque el juego Es una puta mierda O sea Y es una timada Es muy diferente Una cosa es que funcione bien Y yo sea malo Y otra cosa es que funcione mal Y da igual que yo sea bueno Yo sea malo Porque en el AOTENIS Gano online He ganado a todos online No he perdido ningún partido Y no me gusta O sea Ahora ya está mejor Pero Madre mía Sigue siendo una timada En fin Menú principal O lo dejamos por aquí Yo creo que estamos bastante bien ya ¿No? Hemos practicado un poquito aquí Con algunos otros Y yo Yo lo veo bien Para terminar así en directo Pues Rapiduti Y no además En nada En nada Vosotros que decís Lo dejo O no lo dejo Uno más Con otro personaje Con qué personaje Vosotros decidís Gracias Por todo Por estar ahí Acompañándome En el directito Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!